porque los que cargan la palabra son los hijos de Dios para tomar la tierra nadie va a sacar los hijos de Anaca hasta que lleguen los que cargan la palabra que Dios dijo que esa era tu herencia vamos, vamos, tus hijos van a ser libertados cuando tú decidas creer a Dios tu casa va a ser libertada cuando tú decidas manifestar a Dios en tu casa en vez de quejarte y prestarle tus labios a la duda prestarle tus labios al dolor prestarle tus labios al yo no puedo yo tú estuviera profetizando sobre tus hijos profetizando sobre tu casa profetizando sobre tus hijas la droga no se los va a llevar yo no sé si me entendiste la violencia no se los va a llevar ellos serán los próximos predicadores ellos serán los próximos adoradores ellos serán los próximos misioneros yo no sé si me entendiste